Me acompaña el doctor Alessandro Giuseppe Gansi Cerrut, él es asesor del Ministerio de Salud. Doctor Gansi, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Bueno, se llega a este acuerdo con los técnicos de laboratorio. Eso levanta el paro porque ellos decían, teníamos que ir a una asamblea general. ¿Cómo va a ser su día a día hoy de estas personas? ¿Qué era lo que se debía y cuánto era lo que se les debía en estas peticiones que estaban haciendo antes del paro? Bueno, mire, primero que todo, las conversaciones siempre se han dado porque eso ha sido un carácter progresivo que se ha tenido con las mismas. Ellos estaban solicitando parte del pago de los acuerdos del año 2015. Pero tenemos que entender que, tal como lo dijo el señor Ministro en una entrevista anterior, esos acuerdos del 2015 no fueron honrados. Ni el 15, ni el 16, ni el 17, ni el 18, 19 y el pedazo del 20 que nos tocó a nosotros tampoco le asignaron presupuesto. Nosotros hemos hecho de una manera equitativa ir adelantando en el cumplimiento de esos acuerdos y, de hecho, lo que es el tema de las vigencias expiradas, ya en un 90% están pagos. Y ya llegamos a unos acuerdos con ellos con respecto al resto de los puntos que tenían sus inquietudes, que son los mismos tipos de acuerdos y en la misma proporción de las que se tuvieron con las enfermeras, de las que se va a tener con Conagreproxa y las que se va a tener también con farmacia, los otros gremios que firmaron ese acuerdo. La reunión de ayer fue sumamente positiva. Por ejemplo, el concepto del biorriesgo o el alto riesgo se va a definir con la ayuda de la OPS para poder ver el tipo de monumento que se tiene. Los gremios solicitaban de un horario de seis horas para las unidades donde prestaban servicios a laboratorios y áreas críticas. También se definió, pero en este punto llegamos a un acuerdo de que se iba a hacer mediante optimización del servicio que se tenía y no mediante erogaciones adicionales para el fijo, que como tú sabes bien, en este momento está bastante tensado. Y yo pienso que fue muy buena. Y nosotros vamos a continuar las reuniones con farmacia esta semana, con Conagreproxa, etcétera, etcétera. Porque los pagos se están dando, pero lamentablemente no se pueden dar a la velocidad que uno quisiera. Claro. Porque con el mismo pandemia, con todo lo que tenemos, es bien difícil poder pagar algo que se tenía que haber pagado durante cuatro años anteriores. Pero doctor, ¿cómo se puede hacer un presupuesto sin tomar en cuenta estos compromisos que vienen arrastrándose desde 2016? No, de hecho los compromisos sí se tomaron en cuenta. Las vigencias expiradas, por ejemplo, fueron 12.5 millones. También lo que son los pagos de actualización que se tienen que hacer. Había un tema sobre la interpretación del acuerdo. Porque para nosotros el acuerdo, para poder poner y quitar un puesto de estudio por grado, porque eso era lo que decía el acuerdo, era mucho más fácil hacerlo por sobresuelvo que por suelvo. Porque el sueldo tú tienes que crear el cargo y crear el cargo en tiempo de pandemia donde los cargos estaban suspendidos, pues es bastante difícil poder hacer todo ese procedimiento. Al final, tanto con enfermeras como con laboratoristas, llevamos a la oferta que originalmente se había hecho. Que no fuéramos con el sueldo, que también tenemos el presupuesto, perdón, con el sobresueldo, que también tenemos el presupuesto. Y posteriormente se iba a ir incorporando al sueldo. De esa manera es mucho más rápido, mucho más expedito. Y el concepto del biorriesgo o alto riesgo es un concepto que se tiene que definir antes del otro pago que está solicitando. Entonces, no es que no existía el dinero programado para lo que eran los estudios de puberada. Lo que pasa es que había que hacerlo desde el punto de vista de conformación de nuevas posiciones. Y por ejemplo, en el caso de los laboratoristas, los manuales, lo que se llama el perfil de cargo, todavía no los habían entregado completos y estábamos en ese proceso con ellos. Doctor, lo ocurrido con la vacunación a la Asamblea, hoy hay un comunicado de Panavac, un poco explicando quiénes son los grupos prioritarios en esa vacunación adelantada. Sí, mira, el tema de la Asamblea no me compete a mí directamente. No formo parte del grupo que está encargado del tema de las vacunas. Por lo tanto, sería mejor que le preguntara a los que están encargados del tema de la vacuna. Lo que sí es importante en ese punto es que aquí se están priorizando los enfermos crónicos. Aquí se está terminando la fase 1 de vacunación. También, incluso dentro de algunas instituciones, hay enfermos crónicos. Aquí el 30% de la gente tiene hipertensión, incluyéndolo. Aquí hay muchos enfermos crónicos y pacientes mayores de 60 en cualquier instalación de salud o en cualquier institución pública del Estado que también deben ser vacunados independientemente de a qué institución pertenezcan. Por supuesto que se tiene que ser en orden y se tiene que ser equitativo. Pero esa parte realmente son otras personas las que están encargadas para darte los detalles. Bueno, sobre la pandemia, nuevamente estamos viendo una constante en la elevación del número de casos. Es decir, ¿qué puede anunciar el Ministerio de Salud mañana? Y si está evaluando otros nuevos encierros o otras provincias a las cuales se están mirando con lupa como ocurrió con Veraguas, Chiriquí y Cocle. Todos los días se monitorizan. Acuérdense que la pandemia es cíclica. Si aumenta el número de casos, nosotros tenemos que hacer las medidas de cierre, las medidas de contención, las medidas de distanciamiento social, volverse a implementar algunas que ya se habían liberado y mantener la vacunación a toda máquina en la medida que se pueda. Panamá, si ustedes se han dado cuenta, realmente en comparación con todos los estados que están alrededor de nosotros, hemos estado por más de un mes y medio, dos meses, a la baja. Ahora ha comenzado a subir los casos en Chiriquí, Veragua y en algunos focos en la ciudad capital. Y eso es parte de lo que es la movilización que se está dando de que Costa Rica es un estado que en este momento pues atraviesa ya su tercera hora instalada. Y nosotros tenemos que estar preparados y la sociedad debe concienzarse que el virus no se ha ido. A veces hay una falsa sensación de seguridad con las vacunas que debemos enseñar que nosotros no podemos bajar la guardia y que definitivamente, al igual que ha ocurrido con Alemania, con Italia, con muchos otros estados, si los números de casos aumentan, las medidas de contención van a ser más estrictas en cualquier lugar para prepararnos para estar dispuestos a combatir este virus como sea y evitar lo más importante, la letalidad. La letalidad se ha mantenido bastante baja en este país y eso es muy importante. Lo de Costa Rica, sigue los casos en aumento, ya son 66, más de 66 mil casos activos que tiene este país. Es decir, es preocupante la situación en la frontera, pero también el caso colombiano que ya van por 125 mil casos activos. Estamos con esa presión por los dos lados. ¿Qué se está haciendo? Se cerró la frontera con Colombia. ¿Qué se va a hacer en la frontera con Costa Rica? En Costa Rica se está ampliando la vigilancia en los diferentes pasos, no solamente en los pasos oficiales, sino en los lugares donde pueden pasar personas. Acuérdense también que existe una frontera invisible entre Costa Rica y Panamá, que es la frontera de las comarcas indígenas. La nación indígena está tanto en Panamá como en Costa Rica. Nosotros estamos monitorizando la parte panameña. Hemos apoyado a los hermanos tipos también, incluso con instalaciones sanitarias móviles. Y lo que es, se ha redoblado todo lo que es el tema de las pruebas rápidas de diagnóstico para detectar todos esos casos que están atravesando la frontera antes de que entregan a Panamá. Aparte de que, obviamente, las medidas que estamos teniendo, tanto en Chiriquí como en las comarcas de Iberagua, donde la vigilancia, los equipos de trazabilidad, los equipos de respuesta rápida y la acción de la misma comunidad, que ya está viendo que tiene que hacer el sacrificio, tenemos todos que hacer el sacrificio necesario para mantener un distanciamiento social más estricto y evitar entonces que este rebrote se dé a un nivel como lo tienen los hermanos costarricenses o los hermanos colombianos. ¿Qué está pasando, por ejemplo, provincias centrales? ¿No ha ido ese contagio desde Veraguas hacia Herrera y Los Santos? Bueno, quiero decir que los nuestros, y digo los nuestros porque yo también soy santeño, al igual que tú. Yo pienso que Herrera y Los Santos también tienen mayor apoyo comunitario. La gente es un poco más consciente de lo que está sucediendo. Tenemos muchos adultos mayores en las dos provincias y hay una tendencia también a que los adultos mayores corrijan a sus jóvenes y que los jóvenes también piensen de que si hacen algunas actividades también le pueden llevar la enfermedad a sus adultos mayores. Además del tema de las vacunaciones que se están dando, la concienciación de la sociedad y la revisión periódica y el monitoreo que se están dando. Y además son provincias poblacionalmente más chicas que tienen una distribución relativamente homogénea de lo que es sus grupos poblacionales con fácil acceso a la gran mayoría de los lugares, diferente a lo que sucede en Veraguas, donde hay zonas donde la accesibilidad es mucho más difícil. Bueno, eso es buena noticia para ambas áreas. Así que siga habiendo estas mega fiestas. Ayer enviaron un vídeo desde el área de San Joaquín. Es decir, ¿cuál es la multa que se está dando para que la gente escarmiente que eso no se debe hacer? Bueno, no te puedo dar las tarifas porque eso le corresponde en ese caso a la región metropolitana y a la región de San Fidelito. Pero sí se están multando. El tema es que con toda la información que se tiene hay un problema de concienciación. Concienciación de la misma juventud e incluso de los padres de esos jóvenes y de la gente. Porque los jóvenes se sienten que ya ellos básicamente no les da el virus. Y se olvidan que ahí está el abuelo, que ahí está el papá, que ahí está la abuela, que la quieren mucho y que la besan y la abrazan. Y entonces hacen ese tipo de fiestas pensando que realmente a ellos no les va a dar. Y nosotros tenemos que estar vigilantes. Los vecinos también tienen que hacer las denuncias correspondientes para que los grupos se actúen y se les pongan las sanciones que merecen por su imprudencia y porque están poniendo en peligro no solamente a ellos mismos, sino a su círculo social. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto el doctor Alessandro Giuseppe Gansi Cerrut. Doctor. Así mismo. Así mismo es. Bueno, asesor del exterior. Agradecido con ustedes y saludos. Así es. Gracias por estar con nosotros.